¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como siempre estamos en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú, llegando a todo el territorio nacional y para hablar de los temas que nos interesan, en este caso la salud. Y en Cuerpo Médico tenemos el gran compromiso de acompañarlos en todos los procesos si es que usted tiene alguna enfermedad. Y cuando uno está enfermo necesita respuestas, uno tiene miedo, incluso el hecho de ir al doctor nos genera cierta ansiedad. Pero estamos juntos aquí en el programa para acompañarlos y también resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Hoy mis compañeras Aura Guío y Sara Usabano me acompañan porque están preparando cosas muy interesantes para todos ustedes. Somos un cuerpo médico, un gran equipo, así que ya mañana estarán aquí en el set. El tema que vamos a tratar también es un tema solicitado por todos ustedes y es la laberintitis. Los teléfonos ya van a empezar a aparecer en pantalla para que se puedan comunicar con nosotros. y hay muchas interrogantes. ¿La laberintitis es lo mismo que el vértigo? ¿Me puede dar laberintitis de manera hereditaria? ¿Es algo que como? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Si me dan el diagnóstico voy a tener esta patología de por vida? ¿Hay solución? ¿Hay medicamentos? Bueno, son muchas las preguntas que nos han hecho ustedes y hoy tenemos a grandes especialistas para resolver estas interrogantes. Pero además también las redes están listas para recibir sus comunicaciones. Y hoy también, como cada tarde, recibimos a nuestro público. Ustedes pueden venir aquí a TV Perú y ser parte todos los días. Ahí están dos personas maravillosas. Nos acompañan, los saludamos. Ahora los voy a presentar en un momentito, pero gracias por venir aquí a TV Perú y en especial a Cuerpo Médico. Vamos a poner los teléfonos para que ustedes nos llamen. El 619-0741-619-0779 y 619-0780. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Cuerpo Médico. Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre la laberintitis. Y ya tengo a mi especialista. Quiero presentarles a la doctora Medalit Condorin Albarte. Ella es médico del servicio de otorrino-laringología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Doctora, bienvenida aquí a Cuerpo Médico. Y hoy para hablar de un tema que nos han pedido mucho también, la laberintitis. ¿Qué podríamos decir de esta patología? Muchas gracias, Fátima, por la invitación. Bueno, hablar de laberintitis es algo que nos genera mucho temor, mucha duda. ¿Qué es la laberintitis en sí? Hay que resaltar que la laberintitis, el término de itis, se refiere a una inflamación. Entonces, del laberinto. ¿Y qué es el laberinto? Es un órgano que se localiza dentro del oído. Si bien tenemos tres tipos de... Dentro del oído tenemos tres partes, este laberinto se localiza dentro del oído interno. Entonces, una inflamación de esta estructura que tiene como unos laberintos, como unos arquitos, se inflama, ¿no? Entonces, nos genera este tipo de patologías. Ahora, muchas personas no entienden la relación, por ejemplo, del mareo o de sentir que todo me da vueltas con el oído. ¿Cómo está conformado? Uno siempre está viendo la oreja y habla del oído como uno de los sentidos, pero ¿qué hay ahí adentro? Bueno, el oído, una estructura que nos ayuda no solo a la audición, sino también al equilibrio, está conformado por tres partes. El oído externo, que podemos ver nuestro pabellón auricular y el conducto auricular, el oído medio, donde están unos huesecillos muy pequeñitos y el oído interno, que justamente se localiza a nivel de una estructura denominada hueso temporal y es ahí donde encontramos a los laberintos, que es justamente la patología donde vamos a ver esta patología. Ahora, hay algunas causas que originan la laberintitis. ¿Cuáles son las más comunes? Dentro de las causas tenemos dos tipos, las infecciosas y las no infecciosas. Las más comunes son las infecciosas. Cuadros previos de resfríos, por ejemplo, situaciones virales, también infecciones bacterianas propias, también del oído, por ejemplo, una otitis media crónica, que al dejar pasar estos síntomas, vamos a ver que empieza a avanzar. Entonces, del oído medio que está ubicada va a extenderse más hacia el oído interno y por lo tanto nos va a generar toda esta sintomatología. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un dolor de oído interno, ¿es una laberintitis o no necesariamente hay dolor cuando tenemos el diagnóstico? No necesariamente, Fátima. La verdad, el síntoma característico de esta patología es el vértigo. Y hay que diferenciar qué es vértigo y qué es mareo, porque a veces confundimos estos dos términos. El vértigo es básicamente la sensación de que las cosas giran, de que todo nuestro alrededor está girando. Sin embargo, el mareo es esa sensación de que una superficie se encuentra de forma irregular, inestable. Por ejemplo, cuando vamos en un bote, sentimos que el vaivén de las olas y sentimos que nos desplazamos. Entonces, esa es la sensación de mareo, muy diferente a la del vértigo, que como hice referencia anteriormente, es la sensación de giro de todas las cosas. Bueno, ahí viene de mareo, ¿no? De la marea, por eso sentimos que se está moviendo todo. Vamos, doctora, con una primera llamada. Está Julia, que nos está llamando desde Magdalena. Julia, aquí la doctora Condori la escucha. Doctora, buenas tardes. Quisiera saber si lo que ya escuché, el mareo, la laberintitidad de mareo, o qué otra cosa, vértigo, pero hasta horrible. Esto me dio una vez, esto que me parecía que me iba a caer todo el cuerpo, se me ponía así como masa, como no respondía. Muy bien, vamos a hacerle la... ¿Y qué le dijo? Y me dijeron que era del oído, pero no era la laberintitis. No me acuerdo cómo se llamaba, que se había movido un cristal. Así me dijeron que se había movido un cristal y que tenía que hacer esto... ¿Cómo se llama? Prácticas. Iba a ir para que me hagan esto... Prácticas, pero no se llama prácticas, es decir, las consultas de... Aquí está, no se preocupe. Para que... Julia, acá está la doctora Condori para que nos dé los términos exactos e ir aprendiendo todos. ¿Qué es lo que ha pasado posiblemente con Julia? Habla de unos cristales. ¿A qué ha hecho referencia su médico? Como sabemos, la laberintitis forma parte de todo un conjunto de síndromes vertiginosos. Dentro de esta se encuentra la laberintitis. Vamos a ver que lo que tuvo Julia fue un vértigo posicional paroxístico. Si bien no es laberintitis, forma parte de este síndrome vertiginoso. Y vamos a ver que, como le explicó muy bien su doctor, se debe a que dentro de nuestro sistema vestibular tenemos unos cristalitos, que se llaman notolitos, que en el caso de Julia, estos se han movido de su lugar y le han generado una alteración de la percepción del movimiento, el vértigo. La laberintitis se puede asociar también a los mareos, pero el principal síntoma es la sensación de vértigo, la sensación de que me giran las cosas, de que no me puedo parar bien, hay cierto desequilibrio. Inclusive se asocia a movimientos involuntarios del ojo, que se denomina nistagmo, y también se puede asociar a náuseas y vómitos. Y es un síntoma que, es una enfermedad que vamos a ver que una o dos semanas antes del paciente nos refiere de que ha tenido un resfrío, por ejemplo, y inició todo este cuadro que realmente preocupa y genera mucha preocupación en sí a los pacientes que lo padecen. Muy bien, vamos ahora con más preguntas. Ya tenemos en la línea telefónica, a Cristian, desde San Martín de Porres. Cristian, buenas tardes. Aquí la doctora Condori escucha su consulta. Hola, buenas tardes, doctora, qué gusto. Mire, hace un tiempo, por viajes de repente en el avión, sufrí un problema en el oído que al día siguiente fue la causa. Me timbra bastante el oído y no deja de timbrarme el oído y eso hace que me genere bastante malestar. Y hasta el momento ya van como cuatro meses que me he visto con diferentes especialistas y lamentablemente no me voy con la causa. Y me sigue tirando el oído y al momento que me dejo totalmente en silencio o cuando me voy a habitación, no me deja el timbrido del oído. Bueno, Cristian, tu problema básicamente es una lesión probable del nervio auditivo, del nervio vestibular. Pero esto te lo digo de forma general, la verdad. Tú me dices que has consultado a varios especialistas, pero necesitamos ahondar más en tu caso. Yo te recomiendo que por favor acudas nuevamente al especialista para que de repente aplíe nuevos estudios y te pueda dar una mejor recomendación. La verdad es que el tinnitus tiene múltiples causas, tiene múltiples causas y algunas veces no se logra encontrar una causa exacta. Y lamentablemente uno tiene que aprender a convivir con este síntoma. ¿Y qué se hace? ¿Qué se le recomienda? ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Para abordar nosotros, primero hacemos un examen clínico. Según esto, hacemos lo principal que es la otoscopía, que es ver el oído, cómo se encuentran las estructuras. Podemos solicitar exámenes como una audiometría para ver cómo está el nivel de la audición y una acufenometría, que es para ver el nivel o en qué lugar se encuentra este sonidito que está permanente. También podemos solicitarle algunos estudios como pruebas vestibulares, que es lo que mencionó la paciente anterior que le habían estado haciendo. Muy bien, vamos ahora con otra llamada. Ya tenemos en la línea telefónica a Félix desde Chorrillos. Félix, buenas tardes. La doctora Condori lo escucha. Doctora Condori, muy buenas tardes. Y ahora Félix Guevara de acá a Chorrillos. Pues felicitar primeramente al canal por el programa tan excelente que tienen de cultura y de bendición a la población. Y obviamente a su conductora, Fátima, una mujer bella y inteligente. Doctora, yo tengo 70 años y bueno, a veces cuando estoy hablando de las escaleras un poco que me viene como un pequeño mareo, no es tan digamos tan fuerte, pero es constante. Yo practico el deporte hasta ahora, juego este pulvito y no sé si puede ser eso o en todo caso yo soy un proclive a limpiarme la cerilla del oído. Porque a veces cuando con el dedo meñique digamos, me fastidio un poquito y saco un poquito de como unas escamas. Y lo primero que hago es limpiarme con un hisopo. Y no será también, eso es producto de los mareos. Le agradeceré mucho su respuesta. La pregunta está buenísima porque yo quería preguntarle lo mismo a la doctora Condori sobre el uso de hisopos. Porque la publicidad nos dice que para tener unas orejas muy limpias usemos hisopos. Pero vamos a hacer, Félix, los dos, la pregunta aquí a la doctora Condori. Primero, ¿por qué podría estar mareándose? Y lo otro es que, ¿qué pasa él al estar utilizando los hisopos? Buenas tardes, Félix. Tú me mencionas que los mareos se presentan de forma rápida y resuelven solos, ¿no? Entonces, en tu caso hay que hacer también igualito. Yo te recomiendo que acudas con un especialista o inclusive con un médico general que también te puede ir orientando. ¿Por qué? Porque esa sensación de mareo breve puede deberse a múltiples causas. Si uno, por ejemplo, es hipertenso, hay una causa que puede ser un trastorno isquémico transitorio, que es otro tipo de patologías. Hay que ver. Pueden ser muchas causas. No solamente una laberintitis te puede dar un síntoma así. Sí. Ahora, respecto al uso de hisopos, nosotros estamos totalmente en contra del uso de los hisopos. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza el hisopo puede generar microlesiones a este nivel, que son unos focos para una infección bacteriana, una infección para hongos, etcétera. Entonces, esto puede generar una otitis que luego empieza a expandirse hacia la zona del laberinto y que nos puede generar una laberintitis. Doctora, ¿y qué nos recomienda? Podríamos poner ahí en el grupo también. Prohibido el uso de hisopos. Lo que sí recomiendo, si uno desea hacerse el aseo del oído, simplemente por fuera, con una toalla limpia, con una tela limpia, solamente es la parte externa del oído. No hay que introducir nada. ¿Por qué? Porque tenemos una cerilla que se llama cerumen, que nosotros pensamos que es suciedad, que es algo contaminado. No. Tiene una función protectora y sale por sí misma. No hay necesidad de estar introduciéndose algo para limpiarla. Solita esta cerilla sale. La doctora Condori nos está jalando las orejas a muchos, ¿no? ¿Cuántos acá? Todos han levantado la mano, que usan hisopos en casa. Ajá. Ahí está. Arriba también nuestra productora. A ver. Muy bien. No, mi productora no usa, ha dicho. Vámonos con más llamadas. Y aquí está la doctora Condori, Manuel Estén San Martín de Porres. Y la doctora está lista para recibir su pregunta. Manuel. Aló, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Miri, aprovechando que estaba mirando su programa, que es muy bueno, yo ya van varios días que, cada vez que me levanto, me levanto como mareado, así. ¿Qué edad tiene usted, Manuel? Entonces, me dijeron que a lo mejor era colesterol, pero me dieron la sorbatatina, he tomado la sorbatatina y sigo igual. Hay momentos que estoy como mareado, así, así, no, no sé qué es lo que, qué podría ser. ¿Qué edad tiene? Yo tengo ya 72 años. Eso es jovencísimo todavía. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a la doctora qué podría estar sucediendo. Sí. Bueno, Manuel, lo que pasa es que a esta edad hay que descartar múltiples patologías. Si usted no es hipertenso, hay que ver. Si se asocian a los cambios posturales, puede tratarse de un vértigo posicional, que es lo que habíamos explicado con anterioridad, ¿no? Que es la afección de estos canalitos, de estos, de estas como cristalitos que se movilizan y genera el vértigo posicional paroxístico. Entonces, yo te recomendaría, por favor, de que trates de ver en qué momento se presentan estos tipos de mareos. Si es cuando tú haces giros de cabeza, cuando te levantas, te paras, en qué momento exacto se presenta y si has tenido con anterioridad esta sintomatología. De ser así, entonces hay que ver primero con tu otorrino, ver que no se trate de un problema del síndrome vertiginoso originado del oído, porque hay otros síndromes vertiginosos que se pueden originar ya de estructuras más importantes, por así decirlo, o más estructuras como el cerebelo, el sistema nervioso. Entonces, eso ya es un tema de la parte neurológica que habría que descartar. Ahora, doctora, ¿los niños pueden sufrir laberintitis? Sí, sí, en caso, ellos, sí, la laberintitis no tiene un grupo etiológico por el cual inclinarse, no, se pueden presentar a toda edad. Sin embargo, los niños también pueden presentar si es que tienen este tipo de infecciones, una infección viral, por ejemplo, con anterioridad o también si han tenido cuadros de otitis. Claro, porque a veces uno tiene un niño con una gripe mal curada, que no lo llevó al médico y de pronto se comienza a quejar, tiene molestia, no puede dormir y lo recomendable es que el pediatra pueda hacer un descarte. Exacto, verificar que no se trate de cualquier otra patología porque existen, por ejemplo, en el caso de otras, existen ciertas patologías en las cuales una de sus complicaciones puede ser una laberintitis, ¿no? Por ejemplo, existen patologías infecciosas como la otitis media que puede expandirse a ese nivel. También otras patologías como los colesteatomas y entonces hay que ver bien esta situación. Bueno, y a nosotros también nos sigue un público grande, ya le digo mi público grande. ¿Qué pasa en la tercera edad con el diagnóstico de laberintitis? ¿Se demora mucho más, por ejemplo, el tratamiento porque tiene que ver la edad? ¿Qué sucede con este grupo? Lo que pasa es que la laberintitis en sí tiende a recuperarse de uno a tres meses. Perfecto. Tiende a recuperarse. Sin embargo, en los adultos mayores esto puede durar mucho más la recuperación. Entonces, puede permanecer los síntomas hasta unos siete meses. Siete meses. Y hay que tomar medicamento en el caso de ellos, porque a veces uno cuando algo es muy largo lo deja, cuando se siente un poquito mejor deja el tratamiento. Aquí, ¿cuál es el tratamiento que se les da para solucionar este problema? En primer lugar, cuando nosotros tenemos estos cuadros de laberintitis, cuadros agudos, muy preocupantes, es tomar reposo, reposo absoluto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque si uno tiene este episodio de laberintitis, puede caerse. Entonces, nos complicamos con otro tipo de patologías. Ahora, una vez que uno toma reposo, reposo absoluto, no manejar obviamente, porque también podemos generar accidentes, necesitamos acudir a la emergencia. ¿Por qué? Para que nos puedan dar tratamiento sintomático, nada más. Como mencioné anteriormente, esto se puede autolimitar, o sea, se recupera por sí solo. Pero los síntomas los podemos ir tratando con, por ejemplo, fármacos antinausiosos, fármacos antimareos, nos pueden ayudar. O sea, si estamos hablando de una emergencia. Una urgencia. Una urgencia. Una urgencia. Deberíamos de ir para que puedan calmar los síntomas. Sí, porque algunas veces se asocian náuseas y vómitos, que pueden ser inclusive intensos. Y en este caso van a requerir un soporte de repente de hidratación. ¿Y en qué caso debemos de internar un paciente con laberintitis? Cuando presenta estas alteraciones, por ejemplo, de deshidratación por la continua náusea, vómito, y que requieren un estudio ya de laboratorio, por ejemplo, pedirles los niveles de electrolitos como se encuentran. Pero son casos no muy frecuentes, como les tiene autolimitarse, pero sí. Muy bien, vamos ahora, doctora, con preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y nos dicen a través del Facebook, Graciela Rivas, ¿la intensidad de los síntomas de la laberintitis depende de la edad del paciente? Bueno, la intensidad no está asociada tanto a la edad. Va a variar, sí. Sí, algunos lo van a presentar de una forma muy leve, muy somera, otros muy intensa, con una gran variedad de síntomas. Se puede asociar disminución de la audición, se puede asociar la sensación del zumbido del oído, se puede asociar unas náuseas y vómitos intensas, en fin, muchas otras. Pero no depende de la edad. Exactamente, no depende de la edad. No, lo que sí es importante es ver en qué momento se nos está presentando, si es que ha sido previo a un cuadro de resfrío, entonces ya nos vamos orientando a que se trate de una laberintitis. Bueno, y como siempre decimos, es importantísimo decirle a nuestro médico todo, todo, contarles todo. Ellos tienen la paciencia de escucharnos porque cuanto más información les damos, ellos dan un mejor diagnóstico. Vamos con más preguntas, doctora, con Dori, que nos llegan en las redes sociales. Esta vez en Instagram, Edison Marín pregunta, me diagnosticaron laberintitis a los 10 años, actualmente tengo 21, pero últimamente empecé a sentir unos fuertes zumbidos acompañados de mareos. ¿Hay algún tratamiento que deba seguir? Bueno, en ese caso, hay que ver, podemos utilizar ciertos fármacos que nos ayudan a minorizar ese tipo de síntomas. Pero lo ideal, como yo recomiendo, es siempre acudir con tu especialista para que él te pueda orientar. Pero sí, existen fármacos que nos ayudan a disminuir este tipo de molestias, que son, bueno, no desearía nombrarlos, pero sí. Ahora, ¿tiene un tiempo de uso en el caso de los fármacos o cuando ya es crónico es un tratamiento de por vida, justamente para evitar los síntomas? Claro, se puede usar no solo farmacoterapia, sino también existen, dependiendo de la causa exacta, por ejemplo, si se trata de un vértigo posicional, existen maniobras de reposición que nos permiten mejorar los síntomas, también, aparte, ayudado de los fármacos. Y como tiene esa sensación del zumbido, del sonido del oído, también existen otras terapias. Por ejemplo, tenemos la terapia del ruido, que con unos aparatos denominados audiómetros podemos emplearlo. Otro tipo de ayuda que nos puede dar son también los audífonos. Existen audífonos que nos permiten regulares o disminuir la sensación del zumbido, del tinnitus. Y también el uso de infiltraciones intratimpánicas, que con el uso de corticoides también se puede hacer. Doctora, ¿y esos lavados de oído que se promocionan? Venga a lavarse el oído para que esté bien y uno ve las imágenes en TikTok, ¿son recomendables o siempre debe ir uno al especialista y el otorrino, laryngólogo, es el que nos debe dar así el play de honor y decir, usted puede hacerlo? Exacto. Existen en el mercado actualmente, vemos infinidad de aparatos más modernos, que inclusive uno puede verse su oído por una camarita y anexar la celular. Pero no es recomendable estar manipulando esta estructura, porque hay que ver de qué se trata. Uno no se puede lavar el oído, por así decirlo, por lavar. Hay que verificar que realmente hay presencia de un tapón de cerumen, qué es lo que hay exactamente en el oído. Entonces, según lo que nosotros vemos, podemos indicar el lavado de oído, pero absolutamente lo tiene que indicar el especialista. Bueno, es que vemos mucha información en las redes, uno está ahí conectado y se promocionan cosas que finalmente perjudican nuestra salud. Por eso tiene usted que ver cuerpo médico. Acá tenemos a los mejores especialistas. Vamos con más preguntas de las redes sociales para que la doctora Condori responda. Carla Cornejo dice, sufro de laberintitis y en unos días viajaré en avión con sistemas de trabajo, pero me dijeron que no debo someter mis oídos bajo presión. ¿Qué recomendaciones me brindaría para no tener problemas en el viaje? Muy buena pregunta. Lo que recomendamos es, en este caso, poder, durante el vuelo, de repente puede utilizar algún tipo de taponcitos, si es que es necesario viajar. Pero si no, yo le recomendaría dar un tiempo, un tiempo periódico para poder hacer un viaje, sobre todo si ha tenido previamente algún síndrome vertiginoso, previo a hacer sus viajes. Ahora, ¿qué le podría pasar? Porque por lo que leo es, de todas maneras, este viaje, ya sufre laberintitis para que no se asuste si es que se trata de un primer vuelo. Claro, si es que se trata del primer vuelo, lo recomendable es, por ejemplo, a algunos pacientes se les puede indicar algún tipo de ansiolítico. Entonces, esto le puede ayudar un poco a aminorar los síntomas. Pero si usted sufre de laberintitis, es importante que usted acuda a atenderse, porque no sabe exactamente por qué se está dando este tipo de molestias. Yo le recomendaría que acude a su médico. Y le dé las recomendaciones específicas, porque también algo que aprendemos en Cuerpo Médico es que cada paciente es un mundo y hay que tratarlo como algo único. Así que no es que haya una receta para todos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa hoy. Estamos hablando de laberintitis, pero la doctora Condori se queda todavía con nosotros. Volvemos con más información aquí en Cuerpo Médico. Cuerpo Médico. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y hoy también me acompaña el doctor Osvaldo Cachay. Él es neurólogo de la Clínica Internacional. Un saludo para todos los médicos, enfermeras y técnicos de la Clínica Internacional, porque vamos a hablar con el doctor sobre el vértigo. Doctor, un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Hay un poco de confusión sobre lo que es la laberintitis, el mareo, el vértigo. Algunos creen que es lo mismo y dicen, ay, estoy con vértigo, entonces sufro de laberintitis. ¿Cuál es la diferencia y de qué estamos hablando cuando hacemos mención a este síndrome? Muy bien. Para entender de lo que estamos hablando, primero hay que saber que cuando hablamos de vértigo estamos hablando de una alteración del aparato del equilibrio. El aparato del equilibrio es un sistema que va desde el oído interno, los nervios que conforman este sistema llegan al tronco cerebral y terminan en el cerebelo. Todo eso es el sistema del equilibrio. La alteración de ese sistema en algún punto de ese sistema es lo que va a generar el vértigo y entonces dará algunos con algunos síntomas asociados, otros con menos síntomas y es ahí donde se genera la confusión. Ahora, ¿cuál es la característica común de los pacientes en consulta? Llegan y dicen, doctor, estoy mareado, doctor, casi me caigo. ¿Qué es lo más frecuente que se puede apreciar? Porque de repente muchos de los televidentes también tienen estos síntomas. Perfecto. Justamente, cuando se refiere a vértigos, cada uno describe de una manera distinta, ¿no? Pero en realidad la alteración del aparato del equilibrio viene a ser la sensación de giro de las cosas. Es aquella persona que de un momento a otro empieza a sentir que todo va a vueltas, o ya sea en sentido horizontal, en sentido oblicuo o en sentido vertical. Ese es un vértigo. Si se asocia a náuseas, sudoración, vómitos, ese es un síndrome vertiginoso. Entonces, normalmente el síndrome vertiginoso es una alteración del aparato del equilibrio periféricamente. También hay que decir que la alteración de este aparato vestibular se confunde mucho con el oído, ¿no? Porque justamente están juntos. En la profundidad del sistema auditivo hay dos sistemas complejos totalmente distintos. La audición y el equilibrio. La audición va por una vía distinta, o sea, juntos, pero funcionalmente totalmente distintos. Y el equilibrio también va por otro lado. Entonces, se confunde porque algunas patologías afectan ambas cosas o una afección, digamos, del oído, etc., puede abarcar ambas cosas y da síntomas de ambos lados, ¿no? Ahora, doctor, ¿se puede confundir el vértigo con otras enfermedades o patologías? Y si es así, ¿cómo hago los exámenes para tener el diagnóstico certero que el paciente sufre de vértigo? Ok. En realidad, en el mismo, digamos, en la misma información de considerar el vértigo como una alteración del aparato del equilibrio, que ya hemos dicho, va desde el oído hasta el cerebelo, entonces se divide en dos grandes grupos, periféricos y centrales. Periféricos serán cuando las causas son en ese mismo aparato vestibular del oído o en el nervio que lo lleva. Y centrales serán cuando afecta el tronco cerebral y el cerebelo, en cuyo caso la causa será mucho más seria, ¿no? Ahora, doctor, cuando ya usted tiene este diagnóstico de vértigo, ¿por qué exámenes ha pasado el paciente? ¿Cómo usted llega a esta conclusión? Ok. Primero está el examen clínico, ¿no? El paciente que llega con, por ejemplo, doctor, yo me recuesto y siento que todo me gira y me da muchos vómitos. ¿Algo más? No, nada más. Ya, perfecto. Ese es un vértigo periférico. Pero si el paciente nos empieza a contar que además de esos síntomas, no puede hablar, ve doble o ya no coordina bien al agarrar algún objeto, entonces ya estamos pensando en que el vértigo no es solamente periférico, sino ya es central. Entonces, un primer punto es, digamos, la clínica, la evaluación clínica. Y la evaluación clínica es, digamos, muy, muy informativa cuando se conocen, digamos, las causas y los síntomas asociados. Luego están, por ejemplo, las resonancias magnéticas que nos permitirán identificar causas centrales o no. ¿Tiene que ver algo el estrés, por ejemplo, o el estilo de vida que llevo, la alimentación, la profesión que ejerzo para tener este síndrome? Sí, considerando la amplia gama de posibilidades de causas, porque están en las causas centrales, por ejemplo, puede haber un infarto cerebral, puede haber una inflamación del cerebro en esclerosis múltiple, por ejemplo, puede ser un tumor de la fosa posterior, se llama, o simplemente puede ser una inflamación del aparato vestibular, que en esos casos sí, muchas veces, está relacionado a estados de estrés, fatiga, cansancio, ¿no? Entonces, sí, en el síndrome vertiginoso periférico, tiene mucho que ver el estrés definitivamente. ¿En qué momento yo tengo que preocuparme de ir a una emergencia si es que me estoy mareando mucho? Es decir, nunca he asistido al médico, pero estoy muy mareada con lo que usted refería. ¿Y en qué momento es necesario que yo vaya a una emergencia? Porque a veces minimizamos, no, no pasa nada ahorita, yo tomo una pastillita y voy a estar bien. Ok, el momento para ir a un médico es en relación a la intensidad. Si uno tiene un vértigo muy intenso, eso podría ser necesario que sea visto en una emergencia o en un consultorio. Pero sobre todo, aquel cuadro en el que ya no solamente hay mareos, sino alteraciones funcionales. Por ejemplo, no puedo hablar bien, por ejemplo, empiezo a ver doble o, por ejemplo, empiezo a tener dificultades para movilizar la pierna, el brazo. Entonces, ahí sí ya es un caso muy serio en que inmediatamente hay que haber ocurrido una emergencia. Y el tratamiento, me imagino que irá de acuerdo también a la intensidad del diagnóstico. ¿De qué empezamos y cuál es lo más radical para tratar el tema del vértigo? El vértigo periférico, es decir, el benigno, suele ser bien aparatoso, muy intenso y es benigno. En ese caso, existen múltiples fármacos, la beta-histina, el dimenidrinato o gravol, existen corticoides. Es decir, podemos hacer tratamientos ambulatorios o intrahospitalarios. Pero ya luego, si la causa es otra, como por ejemplo una enfermedad neurológica, ahí el tratamiento será más específico, dependiendo de cuál sea la causa, incluyendo, por ejemplo, un sangrado en el cerebelo, que puede necesitar una cirugía, etc. Y ahí el tratamiento dependerá de la etiología. Pero un vértigo periférico, que es la mayoría de las veces que no tiene síntomas neurológicos, con antivertiginosos y también con medidas clínicas, también se pueden tratar eso. Ahora, en el caso del embarazo, estos mareos que uno puede sentir, no necesariamente es un síndrome de vértigo. No, justamente la definición de vértigo es la sensación de giro. Las embarazadas, las madres gestantes, normalmente tienen inestabilidad, pequeños mareos que no llegan a ser sensación de giro. Entonces, no necesitaría un tratamiento usualmente, a no ser que sea muy intenso y le genere vómitos, etc. No debería recibir tratamientos. Y para las personas de la tercera edad, ¿qué tan frecuente es este síndrome? ¿Tiene que ver con otras enfermedades, con otras patologías o no necesariamente? En personas de la tercera edad es muy frecuente escuchar mareos. Y ahí viene un mito que siempre se habla de que es un problema circulatorio. En realidad, la causa de mareos en mayores tiene que ver con múltiples causas. Desde falla en el mismo sistema del equilibrio, falla en el sistema de percepción de la periferia y de la sensibilidad, que también genera sensación de mareos. Falla en la visión también genera sensación de mareos. En la tercera edad, digamos, hay que revisar un poquito mejor al paciente para definir bien de qué se trata ese mareo. Ahora, doctor, para también aclararle a todos nuestros televidentes, si yo tengo una especie de mareo, ¿a qué médico voy? ¿Tengo que ir al otorrino-laringólogo, al neurólogo, voy al geriatra, mejor voy al internista, medicina general? Uno se confunde mucho. ¿Cuál es el paso a paso para tener el diagnóstico? La ruta correcta sería ir primero a un otorrino, ¿no? El otorrino-laringólogo va a ver, identificar que no haya otras causas neurológicas y si él ve que, por ejemplo, además de un problema vertiginoso, o sea, de síntomas de mareos, náuseas, hay otros más, entonces lo derivará al neurólogo y nosotros nos encargaremos de, digamos, investigar y averiguar si hay una causa distinta. Bueno, doctor, ha sido clarísimo, ha sido una clase maestra sobre el vértigo. Hemos aprendido, yo he resuelto muchas dudas, desconocía algunos conceptos y le quiero dar las gracias. Estuvo con nosotros el doctor Osvaldo Cachay, él es neurólogo, lo pueden encontrar en la Clínica Internacional. Muchísimas gracias, doctor, por estar en Cuerpo Médico, ya nos reencontraremos pronto. Con todo gusto. Hemos pasado esta pandemia del COVID tan terrible y cuando ya estábamos así saliendo y respirando un poquito tranquilos, de pronto en las noticias nos informaron de la viruela del mono. La alarma empezó nuevamente en cada uno de nosotros, pero como siempre decimos aquí en Cuerpo Médico, lo más importante es la prevención. Quiero compartir con ustedes un video elaborado por el Ministerio de Salud sobre cómo debemos de cuidarnos frente a la viruela del mono. Vamos a verlo. ¿Cómo evitamos contagiarnos de la viruela del mono? Lo primero que tenemos que hacer es usar mascarilla, mantener la distancia con los pacientes que tengan esta enfermedad, así como evitar ponerse contacto con lesiones o con secreciones de este paciente, porque esta enfermedad se contagia a través del contacto cercano. Un punto importante es la manipulación de la ropa del paciente o de la ropa de cama. Eso hay que hacerlo con guantes para evitar contagiarse. Además, debemos lavarnos las manos frecuentemente antes y después de atender a nuestro familiar o amigo que tiene esta enfermedad. Recuerden que la prevención es la única forma de evitar contagiarnos contra esta enfermedad. Bueno, qué importante es la prevención, estar atento sobre todo a las informaciones correctas y no dejarnos llevar por lo que circula en redes, porque muchas veces por información falsa, que le llaman los fake news, uno puede tomar medidas que no son las correctas para prevenir. Pero justamente aquí en Cuerpo Médico tenemos toda la información. Y si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna duda, podría tranquilamente comunicarse con nosotros y nosotros nos vamos a ayudar y derivarlo con los mejores especialistas. Continuamos aquí con la doctora Meredith Condor y ella es otorrino-laringóloga del hospital Daniel Alcides Carrión y está lista para todas las preguntas. Vamos entonces ahora sí con las redes sociales y la siguiente pregunta la tenemos ya. Viene a través del Instagram. Juliana Cubas nos dice, Me gusta mucho nadar y hace cinco días me entró agua en el oído izquierdo. No le tenía mucha importancia esto, pero hoy no pude levantarme de la cama porque sentía que todo se me movía. ¿Qué me aconseja para que mi situación no peore? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, practican natación y tienen esta dificultad, como nos la está contando? Exactamente. Puede tratarse de un cuadro de laberintitis. Hay que ver bien si es que no ha tenido una infección previa. Durante el nado de repente ha ingresado algo de líquido y puede esto haber hecho que proliferen bacterias, virus y se hayan generado este tipo de molestias. Yo le recomendaría también nuevamente a que hacerle una evaluación con su especialista. El ingresar a piscinas que no tenemos la certeza, que tienen todos los niveles de cuidado, de salubridad, ¿podría ocasionar una laberintitis? Claro. Puede iniciar como una otitis externa o también denominado herido del nadador. Justamente es eso, provocada por ciertas bacterias. Entonces, esto a la larga empieza a infectar, a invadir el oído medio y puede llegar hasta el oído interno y generarnos una laberintitis. Entonces, yo recomendaría tener muchísimo cuidado con el uso cuando uno acude a una piscina. Claro, pasa mucho en verano con los niños. Están sufriendo con problemas. Y es que hay que tener cuidado y reconocer cuáles son aquellas piscinas saludables. Hay toda una campaña que se realiza para evitar, por ejemplo, que nuestros niños tengan algún problema con el oído. Bueno, vamos ahora con nuestro público. Ustedes saben que siempre vienen personas aquí a TV Perú. Este es el canal de todos ustedes para que puedan acercarse. Yo también, doctora Condori, le cuento que tenemos la visita de dos personas que han llegado para hacerles las consultas. Ellos están aquí, ya los tengo en pantalla y les doy nuevamente la bienvenida. Bueno, está ahí Claudia, ¿cómo está? Elizabeth, perdón. Elizabeth, ¿cómo está usted? Bienvenida. Aquí la doctora Condori escucha su consulta. Buenas tardes, muchas gracias. Quería saber, en el caso de una sobrina que ha tenido varicela, le dolía el estómago y tenía ganas de vomitar. Claro. Quisiera saber si esos síntomas pueden ser de la berintitis. Muy bien. Elisa, vamos a preguntarle a la doctora. Ya. Existen cuadros, así como la varicela, que pueden generar, como es una infección viral, pueden generar la berintitis. Eso sí. Pero no es que el 100% esté asociado a esta patología. En el caso de su familiar, habría que ver otros factores. De repente, aparte de qué otras secuelas le ha podido dejar la varicela, cuánto tiempo ha estado. Entonces, habría que ahondar un poco más en la anamnesis de esta pacientita. Muy bien. Y también ahí está Mario, que está con una consulta para la doctora Condori. Mario, bienvenido también. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Muchas gracias. Buenas tardes. Yo normalmente tengo dolor de oídos, mareos y obviamente dificultades en algunos momentos de mantener equilibrio. ¿Es posible solucionar este tema? ¿Cuántos años tiene usted, por favor? 72. ¿Y hace cuánto comenzaron estos mareos? Más de cinco años. Ya. Entonces, hablamos de algo más crónico. Entonces, habría que ver cómo está su nivel de audición, habría que hacerle un examen otoscópico y ver si no hay nada en la estructura del oído que esté afectándolo. De no ser ello, habría que hacerle más estudios. Bueno, y en este caso, ¿deberían de acudir primero a qué especialidad en el caso de...? En el caso del síndrome vertiginoso, yo recomendaría primero un otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque habría que descartar una patología de nuestro origen. De nosotros descartamos un origen del oído, en el caso de los síndromes vertiginosos, luego podríamos derivar a la parte de neurología, ¿no? Muy bien. Bueno, y Elizabeth también tiene otra consulta. Elizabeth, la escuchamos. Aquí la doctora Condori está lista. Doctora, una consulta. El tema de los mareos, que son por momentos, algunos días, esporádicos, ¿es la verintitis en ese momento o estaría asociado a otra enfermedad? A ver, como mencioné, la la verintitis es un cuadro que inicia de forma muy brusca, muy abrupta y permanece durante varias semanas, ¿no? Entonces, estos mareos episodicos pueden deberse a otras causas, no tanto la verintitis. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, Elizabeth? Gracias por ahora. Hasta bien. Ya hemos resuelto la consulta. Bueno, esa es la idea, poder ayudarlos a todos ustedes. Y Mario también tiene otra pregunta para la doctora Condori. Mario, lo escuchamos. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Elizabeth Guanilo, que está ahí en pantalla, y también a don Mario Barbachán. De verdad, qué alegría nos ha dado recibirlos hoy. Esta es su casa, y cuando quieran, vengan aquí a TV Perú. Y estas puertas están abiertas para todos nuestros vecinos, para todos los estudiantes, porque juntos hacemos cuerpo médico. Es un cuerpo, como dice siempre nuestra querida productora Teresa Blanco. Estamos todos juntos haciendo el programa. Y vamos ahora, doctora, con más preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. Y la siguiente es de Gerardo Escalante. Nos dice, mi papá es una persona de la tercera edad y tiene 82 años. ¿Los temblores musculares que presenta no son solo por su edad o puede ser por una posible laberintitis? Ya. Entonces, estamos frente a un paciente de 82 años, un adulto mayor. En todo caso, hay que ver este tipo de síntoma, ¿no? Él refiere a inestabilidad, debilidad. Puede asociarse básicamente a un episodio del sistema nervioso central, habría que descartar, ¿no? Y otra patología sería descartar que no se trate de una afección osteoarticular, osteomuscular. En el caso de la laberintitis, en el adulto mayor, como mencioné, los síntomas se presentan también de forma brusca, asociadas a disminución de la audición, asociadas al zumbido de oído, ¿no? Entonces, no va tanto por ahí. Sin embargo, habría que descartar otras patologías. Muy bien, gracias, doctora Condori. Vamos con más preguntas. Gracias por todas las consultas aquí al programa. Y Hernán Valdivia dice, tengo una fuerte gripe que me tapó los oídos. Luego de eso, sentí que todo se movía y no podía caminar bien. ¿Cómo puedo diferenciar si lo que tengo solo son síntomas de la gripe o en realidad tengo laberintitis? Correcto. Entonces, tuvo un episodio de gripe, ¿no? Y de ahí empezó a sentir los mareos. Entonces, podría estar tratándose de un episodio de laberintitis. En ese caso, yo le recomiendo que, primero, permanecer en reposo, ¿ya? Y darle su tratamiento sintomático. Por eso debe acudir a consulta para poder definir bien de qué problemas está tratando. Pero es muy probable que sea una laberintitis. Ahora, hay muchas personas, doctora, que trabajan, ¿no? Y de pronto sienten estos mareos, pero tienen miedo de decirlo en el trabajo. Porque, claro, uno siempre está pensando mal, ¿no? No que es un mareo. Pero sí es importante, entonces, por ejemplo, que una persona que está trabajando y se siente mareada pueda ir al médico ocupacional de las empresas para que haga un descarte, ¿no? Claro. Es importante hacer un descarte de este tipo de patologías. Pues, si se está tratando de algún trabajo de alto riesgo, que requiere mucho enfoque, de no estar inestable, entonces puede generar riesgo no solo para él mismo, sino para las personas que lo rodean. Claro. Y además tiene un trabajo de riesgo, ¿no? Maquinaria que está utilizando puede generar mayores accidentes. Doctora, ¿cuáles serían, entonces, las recomendaciones finales? Recomendaciones finales. Vemos que este tipo de patologías se asocia a un problema infeccioso en su mayoría. Entonces, como hemos estado trabajando durante toda esta pandemia, es importante el lavado de manos, la higiene, protegernos siempre, una buena alimentación, hacer actividad física y acudir prontamente, ni bien presentemos esta sintomatología, acude con tu especialista. Nosotros los estamos invitando, claro, al Hospital Nacional Daniel Arcides Carrión, al Servicio de Otorrino, para que puedan hacernos todas las consultas que ustedes necesiten y estamos a su servicio. Bueno, doctora, un placer conversar con usted y además con esa claridad y la tranquilidad con que nos ha hablado de esta enfermedad que muchas veces nos asusta. Estuvo con nosotros la doctora Medalid Condori, ella es médico del Servicio de Otorrino Laringología del Hospital Daniel Arcides Carrión. Un saludo también para todos sus colegas del hospital, aquí se les quiere mucho. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con lo último en Cuerpo Médico. Cuerpo Médico Gracias por haber estado con nosotros. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre la laberintitis, el vértigo y las diferencias. Y me quedo con una recomendación, no debemos de usar hisopos. Claro, la publicidad nos dice que sí, pero acá los especialistas y sobre todo hoy la doctora Condori nos ha hablado de los efectos negativos de usar hisopos. Y a veces les enseñamos a nuestros niños, ¿no? ¿Has pasado el hisopo o no? Y estamos cometiendo un gran error. Y si tiene algún síntoma de mareo, inmediatamente vaya al otorrino laringólogo para que pueda descartar. Y antes de despedirme quiero recordarles sobre la gran rifa de fe y alegría. Ustedes saben que fe y alegría trabaja incansablemente por la educación en el Perú, llevando justamente educación de calidad a los lugares más vulnerables. Hace poco estuvimos en el Colegio Fe y Alegría número uno, viendo las sonrisas de los niños, cómo estaban educados, cómo participaban de las actividades artísticas. Y justamente necesitamos educar con amor, con disciplina, pero sobre todo con oportunidades. Por eso los quiero invitar para que ustedes sean parte de las escuelas digitales. Es la nueva implementación de fe y alegría, dando un paso más en la educación en el Perú. La rifa cuesta solo cinco soles y ya en pantalla está apareciendo como ustedes pueden hacer las consultas o los lugares donde pueden adquirir un boleto. Solo cinco soles y como siempre lo digo es una gran oportunidad de empezar la caridad por casa. Hay que enseñarle a nuestros hijos que uno puede ayudar al otro con algo muy pequeño que para el otro lado puede ser la oportunidad de transformar su vida. Quiero entonces recordarles que Fe y Alegría los espera y vamos a colaborar. Solamente son cinco soles ahora. Si pueden comprar más rifas, todas son bienvenidas. Y este septiembre, el día 3, tendremos los resultados de los grandes premios. Hay un carro, ¿se acuerdan? Que mostré un carro muy lindo que también las historias nos hablan de oportunidades de negocio justamente con los premios de Fe y Alegría. Gracias por haber compartido este programa con nosotros. Ya saben que también pueden seguir en las redes sociales y como siempre ustedes son los protagonistas. Escríbanos, cuéntenos qué está pasando en casa con temas de salud porque aquí estamos juntos para estar unidos y enfrentar cualquier enfermedad. Nos vamos y regresamos mañana como siempre con temas de su interés aquí en Cuerpo Médico. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina